Amor No hay como el calor del amor en un bar Amor, no es sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche no está pa' gusto No, moto ponga un rojo de payonesa y un café Que a la señorita las quita me cien Y los alondas nos observan sin gran interés El camarero está leyendo el ar con avidez Parece que nunca es tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un bar Amor, aunque a estas horas ya no estoy Muy entero, así llegó el momento de decirlo Te quiero, oh Dios, oh Dios No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar El calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar